Bueno, aquí estamos en una producción para La Voz, Vía País y Los Andes. Estamos con dos futbolistas de instituto, los hermanos Nicolás y Franco Watson, dos jugadores de la primera del plantel profesional. ¿Cómo andan chicos? Un saludo para ustedes y muchas gracias por prenderse a esta charla con Mundo D. Hola Cholito, bueno, gracias a vos por esta nota y bueno, también acá pasando un poco la cuarentena y bueno, esperando que esto termine para poder arrancar a entrenar. Perfecto. ¿Vos Franco? Hola Hernán. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Acá andamos disfrutando estos momentos con la familia y bueno, entrenando de la mejor manera y como se puede. Perfecto, perfecto. Bueno, cuénteme un poco, arranca vos Nico, contando un poco cómo ha sido esto. Por ahí se han difundido un par de videitos ahí, tirados en las redes de ustedes dos, entrenando con sus hermanos en un espacio medio chiquito, pero siguiendo siempre las órdenes de los profes y entrenando a pesar de esta dificultad que se ha presentado a nivel mundial. Sí, sí, bueno, uno siempre trata de entrenar en el lugar que puede, ¿viste? Acá nosotros tenemos un espacio medio chico, pero bueno, tratamos de siempre hacerlo mejor y poder ponerle ganas, digamos, como para poderse ir las órdenes ahí del profe, bueno, tratando de estar un poco en forma, como digamos, y llevando el cuidado extremo en este momento que creo que se alargó bastante. Así que bueno, siempre uno trata de hacer todo desde casa y siempre teniendo el cuidado personal. Así que bueno, acá entrenando de la forma que se puede y más ahí lindo con los hermanos que tenemos para entrenar para el rato porque somos bastantes, somos cuatro aquí en mi casa entrenando. Así que bueno, por lo menos no nos aburrimos. Franco, contame más o menos el panorama ese del hogar. ¿Cuántos son los watts? ¿Cómo ha sido esta convivencia? que por ahí no es fácil porque son muchos ustedes, ¿no? ¿Me escuchás, Franco, o no? ¿Me escuchás? Sí, acá todavía sí se escucha un poco tislado. Ah, está bien, está bien. ¿Te pregunto? Sí, sí. Por suerte... Por suerte somos varios hermanos acá. Tenemos algo con que divertirnos a la hora de entrenar. No pierde esa calidad de compartir los momentos en familia. Con los más chiquitos, los más grandes, hacemos lo que mejor se puede para nosotros en el espacio que tenemos. Y bueno, como dice mi hermano, dándolo mejor, cuidándose de la mejor manera y aportando el lado que se pueda para seguir mejorando. Está bien. Nico, ¿se hizo esto un poco más largo de lo que ustedes esperaban, Nico? Ha sido bastante complicado llevarlo adelante y parece que va para más largo todavía, ¿no? Sí, sí. Por un momento pensamos que iba a ser dos o tres semanas, ¿viste? Pero bueno, la verdad que se alargó bastante y creo que al jugador y al club siempre se siente perjudicado, no tanto por lo físico, sino por lo económico en lo que está viviendo el club. Creo que es algo muy difícil la situación que está pasando el país. Y bueno, hoy en día siempre el club trata de brindarle lo mejor al jugador, pero bueno, creo que esto se alargó bastante y esperamos que se termine pronto para poder volver a entrenar y a jugar que creo que es lo que todo jugador quiere en este momento. Así que bueno, siempre obvio, primero está la salud, así que el día que se tenga que terminar, bueno, se terminará siempre y cuando la salud está primero que todo y siempre el cuidado de la familia. De 10. Y Franco, en el caso tuyo, ¿cómo imaginas? Bueno, tuviste la chance de debutar, jugar un poquito, unos minutos y me imagino que bueno, todo este parate ha extendido un poco las ganas tuyas de poder ponerte la camiseta y jugar lo que siempre dicen los dos, de jugar los dos juntos, se ha puesto en pausa un poco todo ese sueño. Sí, sí, justo vino en el momento este que la verdad que me sentía muy bien físicamente y mentalmente ya preparado para seguir teniendo minutos y pero bueno, el parate este me hace agarrar un poco de tranquilidad al momento y también para darme confianza a mí mismo para salirme entrenando y saber que puedo dar más de lo que estoy dando. Y Nico, en este momento la familia es vital, ¿no? Se han apoyado mucho en tu viejo que bueno, ha sido futbolista Sergio Watson, me imagino que siempre está ahí aconsejándolo, charlando con ustedes, ¿no? Sí, sí, uno siempre sabe que la familia es lo primero. Creo que a la hora de aconsejar, de preguntar siempre uno lo primero que hace es ir a la familia. Mi viejo no ha aconsejado mucho en este momento de decirle que no nos desesperemos, que tratemos de estar tranquilos, que no nos comamos la cabeza porque en este momento entrenar doble turno o entrenar un turno también a veces te juega en contra porque uno pensando siempre en tratar de entrenar todo a veces uno también tiene que descansar un poco la cabeza porque pasan los días y no tenés una respuesta. Así que bueno, en ese momento también mi viejo no ha dado consejo en decirnos que no nos desesperemos y que tratemos de estar tranquilos para cuando esto retorne y que ojalá sea pronto. Bueno, y Franco, te pregunto, por ahí han vivido cosas muy lindas, en el caso tuyo te ha tocado ser citado a la selección juvenil, Nico se ha podido meter ya de lleno en el plantel profesional y bueno, siempre que hablamos las veces que hemos tenido la suerte de charlar siempre está ese sueño ahí latente de que puedan compartir cancha, ¿no? ¿Qué me puede decir Franco de ese sueño que a la vez digamos es algo tan lindo que están esperando todos ustedes y la familia Watson, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo siempre sigue siendo el mismo, el de poder cumplir el sueño de jugar juntos en compartir una cancha juntos y la verdad que bueno, esperar a volver a los entrenamientos a que todo se vuelva a la normalidad para poder lograr ese objetivo que es el objetivo más que todo para demostrarse a la familia que estamos a la altura de todo y que podamos dar lo mejor juntos. Está bien, Nico, una de las últimas, ¿pensás que van a tener que hacer una pretemporada digamos como una nueva pretemporada después de todo esto? Me imagino que físicamente por más que se mantenga va a costar un poco, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener que realizar una nueva pretemporada porque el entrenamiento en casa no es el mismo para todos los compañeros, creo que algunos con más o menos espacio tratan de dar lo mejor y hacer lo que se puede pero creo que vamos a tener que hacer una nueva pretemporada y bueno, ahora estar predispuestos y esperar el momento para cuando llegue poder estar físicamente lo mejor que se puede y bueno, tratar de como siempre dar lo mejor para que reanube el campeonato y podamos volver a jugar que es lo que todos queremos. Está bien, en el caso de los Watson siempre en familia es mucho más fácil todo, ¿no? Usted dos apoyándose y metiéndole para adelante me imagino. Sí, sí, por suerte tenemos el apoyo de todos así que bueno, como te dije antes entrenamos de la mejor manera poniéndole la mejor onda pero siempre con responsabilidad y compromiso es lo más importante de todo esto así que bueno, con el apoyo de la familia acá estamos dándole duro al entrenamiento y bueno, con toda la banda. Buenísimo, bueno chicos muchas gracias por prenderse esta charla por contarnos un poquito cómo es la intimidad ahí de la familia Watson entrenando en ese pasillito que tienen ahí pero siempre con buena onda y metiéndole para adelante porque bueno, creo que es un buen mensaje en estos días de que hay que unirse a la familia y hay que meterle para adelante con tranquilidad y esperando que bueno, ojalá que pronto puedan hacer lo que a ustedes les gusta que es jugar al fútbol que me imagino que deben estar desesperados porque eso vuelva a ocurrir así que bueno, les agradezco nuevamente y espero que les haya gustado este contacto y esta charlita para Mundo D saben que siempre estamos disponibles para hablar con ustedes y ir contando lo que le pasa a los futbolistas y obviamente lo que pasa en Instituto que es el club donde ustedes están desarrollando una linda carrera que bueno, recién está empezando así que muchas gracias chicos. Bueno, dale, gracias a vos y como siempre agradecerte por también darnos tu espacio para que podamos contar de nuestra historia y de nuestra vida así que bueno, gracias y nosotros también estamos para lo que necesites y bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Sí, igualmente, como dijo mi hermano, agradecido de que estén siempre pendientes de nosotros, del fútbol, así que bueno, muchísimas gracias por la nota, agradecidos y estamos en contacto. Buenísimo, muchas gracias chicos, nos vemos pronto y ojalá que sea en la cancha de Instituto y esperando verlos a los hermanos Watson tirando una pared ahí en el Monumental. Muchas gracias chicos. No, de nada. Chao, gracias.